¿Qué haces? ¿Eres tú el marido o yo tu amiga? Confíame Yo no soy una loba, no, no voy a comérmelo Yo no voy a destilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, no voy a robártelo Mira, yo no voy a devorarle y no debe preocuparte Ay, ay La chica es de Roma Yo no soy una loba, no, no voy a comérmelo Yo no voy a destilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, no voy a comérmelo Mira, yo no voy a devorarle y no debe preocuparte Ay Yo no soy una loba, no voy a descargar Ay, ay, ay Ay, ay 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 Las chicas de Román Que le estábamos esperando hace un par de... Bienvenidas A mi hermano Román y sus chicas, saludos Bienvenida muchachas, un placer Gracias ¿Qué tal? Bien Cuénteme Bien bonitas, bien sincronizadas y poniendo a la gente a bailar ¿Qué más se puede pedir? ¿Cómo está todo? Bien, súper contenta, agradecerle la invitación a su programa Qué bueno, están agitaditas porque han soltado el alma, Michael, aquí en este escenario Cuéntenos cómo están las presentaciones, qué agenda tienen de actividades para compartirle en este momento con el público extremo Súper bien Súper bien